¿Quién dijo que Ángel Reina perdió las alas? El angelito fue llamado por su directiva para platicar con Matías Almeida en Verde Valle y Reina acudió presuroso en su BMW i8 con puertas tipo alas de gaviota. ¡Flamante! Y sin una patinada de mosca para ver ahora qué quieren de su fina persona. Es un pequeño lujo, pero Reina cree que lo vale. No por nada el juguetito del delantero presume 362 caballos de fuerza que le permiten alcanzar los 100 kilómetros por hora en solo 4.4 segundos. Eso sin contar las miradas de envidia sobre su bólido que le echó Marco Fabián, quien como que no quiere la cosa, primero ignora el vehículo y parece decir si no voltees, no voltees, pero maldita la tentación. Fabián desparrama la mirada sobre el auto de Reina que quitado de la pena y cual estrella, desaparece entre risas en las instalaciones rojiblancas. Es el costo del angelito Chiva. 10 millones de dólares por un jugador que no juega. 850 mil dólares por 20 minutos en la cancha en el torneo. 2.5 millones de dólares por un gol en año y medio. Ver la cara de envidia de Marco Fabián ante el BMW de 2.8 millones de pesos de pleititos definitivamente no tiene precio.